Bueno, el día de hoy tenemos visitado, miren, ¿quién quiere ver? No, miren, que para yo ir a cuando yo, que ya se digo, ¿quién? Ah, ahí me vino corriendo, y aquí era. Ahorita fueron felices a jugar. Ahorita lo llaman, chamba. Allá anda Jeff. Hola Jeff, ¿quién quiere ir? Es que quiere ir a hacer pipi. Ah, mira. ¿Qué está haciendo? Ya dijo buenas tardes. Buenas tardes. La emoción le ganó. Pero en pura carrera venía. No había, no era ni donde estaba. Le reconoció la voz a Jeff, ahí hay bancos o en la cama, donde sea. Ahí está la camino, la vida. Sí, ya se lo estaba diciendo a Rosita que jugué más perinola. Pero dice que mucho se gasta. Como dice, pon uno, pon dos, pon tres. Sí, sí, aquí no me traje. Me traje todos los juguetes y ahorita ya estaba apartando los de la nena. Aquí están, ve. Se vinieron como, se revuelven. Pues sí. Y aquí están los de ellas. Los dos. Que pinta ella también. ¿Y quién es este cuarto, ven? El mío. ¿Y el de su mamá? Sí. ¿También? De gaña. De gaña. De gaña, pues. Mira dónde puso mis flores. Mi mami. Son bonitas. Me las traje para acá. Pues sí, antes de desechar agua. Ya. ¿Tal vez ya tienen? No tienen. Ya no. Ah, les voy a echar entonces. Para que no se mueran tan luego. Mami. Ajá. ¿Qué pasó? Son stickers. Mami, son stickers. Ya lo dejan, empezó a despegar. A la pared. Bueno, ¿qué no se despegan? Ah, eso sí. No, no. Eso no pegan bien. No queda así como manchón. Ah, sí. Porque no salen bien. Pero eso solo encimita queda. Ajá. Cuando es así con goma, así. Ah, sí. Cosas, cosas así. Ay, allá va a ir a pintar. Y que cuando lo di la pared, está manchón. Ay, no. Pues Jeffrey casi no ha pintado. Porque allá no pintó mucho la pared. Pero cuando no te des cuenta, ahí vas a ver. Así lo haces. A ver qué va a hacer. Por el momento no ha hecho. Eso, pero en un descuido. ¿Sabes? ¿En qué? En cambio. Pero calidad, te quedaron de ver más bonito así blanco. Blanco, se mira más iluminado. Y hasta más grande, se miran los cuartos así, bien limpios. Sí. Y por lo blanco, se mira bien bonito. Cinco. Cinco. Mami, miralo. Ay, qué bonito. El de la llena es el seis. Seis. Diga. ¿Quieres mirar? Allá mirar. Aquí se pega. Pega. Y ahí el cinco todavía se le quita, ¿verdad? ¿O no? No. Ahí quiere el grande. Seis. Ahí va el norte. Ahí va el norte. Véis. Yo quiero el grande. Yo quiero el grande. Sí, mira a mí. El siete y el ocho faltan. Aquí estamos jugando con Jeff, Frank. Aquí él siente más libertad porque hay más espacio. Ya casi tenemos todo. Mira el chunchal que tenemos. Solo eso. No, y lo que más me interesa es la estufa y la refri. Porque al nene, fíjate que aquí yo le compro fruta y todo, pero él como no la admira, casi no pide. En cambio, en cambio en la refri, sí, porque él va a abrir la refri y mira ahí y come. Igual el complex con leche casi no, porque no lo mira, pero cuando mira leche en la refri y dice, mami yo quiero que es con leche. Ajá. Sí. Ajá. Él va. Ajá. ¿Qué es eso? Es un pájaro. Ajá. 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 ¿Qué le está diciendo con esto? Si quiere más bonito la figurita. Es un... Ay, saber qué es. Creo que dinosaurio. No sabe qué es. Ajá. Ajá. ¿Y? ¿Y flores todavía lo has sembrado? No. Y bueno, entraste, tal vez sí voy a sembrar, pero como no hay... Este... Así en el suelo, no. Ajá. Como ahí ya no quedó tierra y yo no quiero, no quiero tierra porque el nene después va a andar jalando tierra para acá. Claro. Sí, ay, no sé, pero yo no quise. Por eso le echamos este cemento ahí a todo el patio. Ajá. Ahorita, este, bueno, más despuesito va, cuando ya esté en... Cuando ya esté más que todo terminado en mi casa, quiero comprar de esa, de esa, ajá, este, sintética. De aquel que compraste vos. Qué bonito. Qué bonito para que... Para atender ahí en el patio. En ese pedazo que está bien recto, que está plano. Ahí quedaría bonito. Podría abrir una tumecita o unos tucillones. Ajá. Y... Y en la pared quisiera así como... ¿Has visto como pedazos así como que fueran flores naturales? Ajá. También casi como la... 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 Esa... Ajá. Pero es carísimo. Un cuadrito vale más de 200. Yo ya vi en Dollar City. En Dollar City vi. Igual en el... El mismo precio. Doscientos quince o doscientos veinticinco vale. Un cuadrito. Yo creo... O tal... O tal vez tiene un metro, digo yo. Fíjate. Porque viene así como con maderita y las flores. Ajá. No. 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 primero Dios en esta semana, vienen a poner las puertas, que es lo más importante. Sí, eso digo, eso es lo más importante, las puertas. Ah, sí, para que entre claridad. Bueno, José le puso. Igual ahí en la cocina y en la sala, también. Ah, es que vos no habías venido a ver, ¿verdad? ¿Sólo para tu cumpleaños? ¿No había terminado? ¿O mi cumpleaños? No, para el Día de las Madres. Ajá. No estaba pintada. Ah, estaban pintando. Ajá, no se había terminado de pintar. ¿Y dos bombillas quisieran cada uno? Sí, yo así pedí. Es que ahí como yo quisiera. Como yo quisiera, me preguntaron que cuántas querían cada cuarto, yo les dije que dos. Está bueno porque están grandes los cuartos y están altos. Sí. Igual, este, si yo quisiera más luz, pues compro bombillas más grandes. Las cambio. Sí, pero sí quedó bien alto. Quedó bien bonito, ¿verdad? Los foquitos. Ah, sí, los foquitos. Ajá, porque está vacío. Pero ya cuando está lleno, porque aquí no se escucha mucho. ¿Por qué será? O sea, a ver, dice que por las cosas. O sea, porque está vacío, así que como que se escucha más así, como que se repite lo que uno dice. Aquí no tanto, pero... Allá, sí. Y mira, está igual porque hay ventana enfrente, pero es por las cosas. Aquí como hay más gente y más cosas. Mami, yo hago así para que se me hace... Mira, se me respira. Ah, bueno. Ajá, ahí sí, sí. No, porque eso va a llevar cerámico, cerámico, así lejos. Ajá. No, ahí ato ahí, ¿sí? Así, así lo vamos a hacer. No. ¿Por qué? Porque, fíjate que estaba pensando en poner gabinetes. ¿Y en dónde los voy a poner? Muy alto, arriba de las ventanas. Mira, si apenas alcanzo yo. ¿Qué pero? ¿Qué pero que te quede alto? Porque como que no sirve. Es decir, la medida o dónde. Te vas a ver por donde alcances. Porque es feo, que quede alto. Sí, ya me di cuenta que es feo. No como que uno alcance la calidad. Calidad solo es lo que tiene que poner. Ah, eso es lo que, fíjate que me puse a pensar. Y vaya, que como no estaba cortada la pared, estaba fácil. Ahorita solo quiero una pintadita y ya. Ahí tengo todavía. ¿Qué pero es la pintadita? Ajá. Sí, fíjate. Sí, estaría bueno. Sí, pero fíjate que hay bastante luz. ¿Qué esto es? Está, hay bastante claridad. ¿Por eso? Sí, por eso. Sí, yo siento que está bien así. Y si quiero más claridad, pues prendo las luces. ¿Puedes? Si quisiera. Igual las ventanas les dije al muchacho que le pusiera mosquitero. Así se abren las ventanas y ya entra aire o luz. Así no entra la mosca, aquí no es por los sacudos, no es que por las... Por las moscas, sí. Porque como se mostró. Pero ahorita, bueno, cuando, ah, cuando cocinamos aquí a veces había embarcita. Sí. Ya a la hora de vivir aquí, sí se van a venir. Ah, porque son del vivo tamaño, hasta las puertas que las mías van. ¿Sabes? Las mías son grandes. A ver, me imagino que son grandes, porque cuesta ya hay puertas. Ah, pero mandabas a hacer si las hacen. Ah, de sí. Sí. Pero es mejor, porque a veces quieren traer un nuevo puerto. Esa es la cosa, fíjate que uno a veces quiere traer algún mueble o algo, ¿verdad? Ay, cuesta. En cambio, ¿verdad? No, así me dice Jason, fue muy grandes, dejaste las puertas. Sí, están muy grandes. Están grandes. Y no, pero no se manda por la casa, por el tamaño, pero también se nota bastante bastante. Ah, porque es más pequeña. Sí, tal vez, ¿verdad? Y como está esta grandota aquí al frente también, la principal, ya está más grande todavía, de dos metros. Dos metros porque quedó un metro de cada baño. Pero. Ah, sí, todavía pues, pero ahí vamos. Ya, esa ya. Ajá, solo puesto está. No lo has instalado bien, bien. Como falta piso, ¿verdad? Falta piso y, como, lo que, lo que quería poner, este, para arreglarlo, necesita tener ya, este, agua. También. Ajá. Porque me dijo, yo lo quería arreglar, pero me dijo que ellos no podían arreglar y todo, pero ellos lo tenían. Para ver si quedó bien. Para ver si quedó bien, si pasa el agua o qué, me dijo. Porque nosotros lo podemos hacer así, me dijo. Pero y si. Ya a la hora de tener el agua va a ser el problema. Ah, va a ser el problema, me siento, pero no le he metido nada ahí al baño. Sí, porque ya al arreglarlo bien, bien, se gasta bastante. Pues, si fuera, no quiero poner, no sé si poner atendidos, porque puede ser que no tenga, pero no va a tener. No tener, ajá, también, es cierto. Como está blando, pero no va a estar cable. Ah, no, pues, porque es un cable sencillo. Ajá. Solo para la luz, más que todo. Sí, puro, solo los focos, nada más. Pero más después. Pero ahí poco a poco vamos, gracias a Dios, verdad que por lo menos. Yo, ay, no, yo lo que digo es que ya está mucho, tengo yo. De veras, sí es cierto, ¿por qué? Porque yo sí quería a Bande, sí quería, ¿quién no va a querer? Pues. Pero nunca me imaginé que de verdad la iba a tener. Ajá, eso es cierto, pero poco a poco. Sí, poco a poco, gracias a Dios y a las personas que lo apoyan a uno viendo los videos. Y a Dios, dice, ya se quiere despedir, dice, ya está jugando con Gina y con Rosita, ve. De ahorita, miren, están tranquilos. Tranquilos, ya tardaron desde que viene, ahí están jugando. Así es, así es como niños. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video, saludos y bendiciones a todos y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, dice Yevren, ve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!